Cuba Información Fallecí hace unos días en La Habana, Leonela Inés Relis Díaz, pedagoga cubana creadora del método de alfabetización Yo Si Puedo. Gracias a él y a los equipos asesores de Cuba en 28 países del mundo, 8 millones de personas fuera de la isla han aprendido a leer y escribir y por lo tanto han avanzado en su libertad personal. Leonela Inés Relis, originaria de Camagüey, se sumó a la campaña de alfabetización de Cuba en 1961, con apenas 15 años. Fue la coordinadora general para los programas cubanos de alfabetización mediante la radio en Haití. Después, coordinó la asesoría cubana al Plan de Alfabetización de Venezuela y llevó su labor solidaria también a Bolivia, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Guinea Bissau y Colombia. Fidel Castro sugirió las bases pedagógicas del método Yo Si Puedo, la asociación de las letras con los números que generalmente sí son conocidos por muchas personas analfabetas, la utilización de teleclases, es decir, videos adaptados a cada región del mundo y, por último, la movilización del voluntariado alfabetizador. Hoy, el método tiene decenas de versiones idiomáticas que son realizadas en estudios de televisión en Cuba. Leonela Inés Relis publicó más de 20 libros sobre educación y recibió decenas de premios y condecoraciones en todo el mundo. La UNESCO, por ejemplo, otorgó a su método la Orden Rey Seiyong. Sin embargo, sobre esta pedagoga, verdadero ejemplo de trabajo desinteresado por la humanidad, no habrán leído una línea en los grandes medios internacionales.